Trupepe Aguilar, Pedrito Fernández, ellos me hicieron favor de grabar ya canciones conocidas. La que más me han grabado, lo que no fue, no será, no después del Príncipe. Pero sí, yo creo que dedicaré parte de la vida que Dios me permita a ser solamente compositor algún día. ¿Cómo llega ahora como artista, después de una segunda oportunidad, a lo mejor, después de haber empezado el empleo y regresar a la música? Pues muy fortalecido porque aprendes mucho en ese camino. Nunca entré en disyuntiva de hablar mucho de los toros porque siempre hay alguien que evidentemente no concuerda con las ideas. Y yo tampoco trato de imponer las mías a nadie. Entonces, fortalecido porque el tiempo en que me sumergí tan profundamente en eso, eso trajo consigo que yo no me desubicara, sino que tuviera que andar por otros caminos de supervivencia para sacar adelante a mi familia, para que no faltara nada. Desde vender tenis converse hasta poner una tienda de abarrotes, tener una pollería, bendita cosa al carbón, no al carbón que llegaba, sino al carbón con el que se cuece. Entonces, evidentemente, aprendes mucho. Sabes que puedes nadar en aguas bajas y que puedes flotar en aguas profundas. Nadie te cuenta porque ya has pasado por todo. Sin pasar por encima de nadie, has sobrevivido. Y creo que eso es importante. Entonces, estoy consciente y preparado para saber que esta promoción tenemos que hacerla muy bien. Tenemos que exigirnos todos los días para conseguir que sucedan cosas buenas. Yo vi mi disco hace, nuestro disco de Universal y de un servidor. Lo empecé a ver hace como un mes más o menos, en un lugar 18. Luego lo vi en 15. Luego en octavo. Y ayer que fui a Samuels y compré uno. Lo compré y dije, pues que aumenten las ventas. Y estaba en cuarto lugar, digo, y así en el primero estaba, uno de ellos era Maluma, eso sí lo sé porque, sí. Pero hombre, me da mucho gusto porque ahí estaba, uno, dos, tres, eran los chavos nuevos. Y en cuarto lugar, y también Lucero y también Leodán, fíjate. Entonces, dices, ay caray, pues qué bonito, ¿no? Porque el amor siempre va a ser un referente, ¿no? Y la mujer, que es quien lo provoca, pues imagínate. Entonces, siempre, siempre habrá maneras de seguir en contacto con ese deseo que te lleva a lograr lo que anhelas, ¿no? ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Primero que nada, felicidades por este nuevo disco. Y a mí me gustaría saber precisamente eso, cuál es su sentir sobre el género del reggaetón, que actualmente está muy fuerte. Cree que perdure tanto como ha sido, pues, el pop, las baladas. Y vaya, si va a perdurar mucho. Y también, hablando un poquito del disco, me acuerdo que en alguna entrevista que le hice, comentó que en su próximo disco inédito, igual incluía algunos duetos. Entre ellos, un dueto con Alessandra. ¿Qué pasó con ese dueto? ¿Por qué no aparece en este disco? Mira, tú sabes que a veces la idea surge siempre de otras personas en la producción de un disco. Yo hubiera, claro que me hubiera encantado hacer el dueto con Alessandra, pues la conozco desde que nació. Pero, por circunstancias no se dio, por no estar en el momento adecuado, porque cada quien tiene sus actividades. Ella vive en Los Ángeles, yo andaba en otro lado, la producción tenía que hacerse en tiempo y forma ya. Y no sabíamos cuál canción iba a ser, yo no sabía. Entonces, se pensó que iba a ser la canción de Ven, dame un beso. Pero no se hizo, finalmente no se coincidió, porque el estudio estaba rentado por tres días nada más. Eso no era un problema. Porque yo podía, digo, pudo haberlo tenido más la compañía de discos. Lo que pasa es que por tiempo y de compromisos de ella y también mío, pues no se llevó a cabo. No logramos coordinar bien las personas en las que estaba el compromiso de hacerlo. No se pudo realizar. Bueno, pues contra eso, ¿qué se puede hacer? Y me hubiera encantado que ese dueto se hubiera llevado a cabo. Ese creo que es una, de alguna manera, una explicación que puedo contestar a tu pregunta. Espero que sí. ¿Y sobre el género urbano? Ah, bueno, el reggaetón. En lo personal, creo que el ritmo es muy bailable, es sensacional. Los que tienen ese oficio de hacerlo, porque es un oficio, aparte de tener muchas posibilidades de lograrlo, es complicado. No cualquiera puede ganar un reggaetón, porque la palabra hasta expone. Si te metes a cantar un reggaetón sin saberlo, seguro la vas a regar terriblemente, entonces mejor, quieto, ¿no? Yo nunca he pensado en abarcar el género de una moda por pertenecer a ella. Yo creo que tú sigues siendo, como dijo Serrat, ¿no? Uno siempre es lo que es y anda solo con lo puesto. Así que siento que no debes abrazar cosas, es como abrazas a otra mujer. Si ya tienes una, ¿para qué carajos quieres abrazar a otra mujer? Abraza a la que tienes, y eso es lo más hermoso que puedes hacer. Y además sentirlo, ¿no? Pero bueno, me parece que las modas van y vienen. El amor siempre se queda. Y creo que eso es lo más importante de todo. Qué bueno que hay otros ritmos, qué bueno que hay otra competencia. Lo que no me gusta, y lo digo abiertamente, es que el disco es cultura. Y la música se riega como pólvora, invade, impregna y gusta. Hay que tener cuidado de lo que impregnamos a la gente. Porque muchos compositores, muchos cantantes son símbolos. Y la juventud la canta, la imita y trasciende. Entonces, ¿qué principios o qué estás llevando a una música que disfraza? Yo me acuerdo de una que decía, casi siempre estamos viajando de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche. ¿Qué insinúas? ¿Qué dices? ¿Se puede hacer cualquier cosa? Bueno, adelante, hazla. Pero, ¿cuántos jóvenes, cuántos jóvenes pierden su vida por perderse en el alcohol o en drogas? Entonces, mientras no se falta el respeto, canta lo que te salga del alma. Pero que te diga algo constructivo. No creo que puede ser siempre bueno. No digo que sea una pauta a seguir. Pero creo que los compositores tenemos la obligación. En primer lugar, de respetar lo que hacemos. Y a la mujer no hay que ofenderla. A la mujer hay que respetarla y acariciarla. Hay que lastimarla con caricias y besos, nada más. Y hablar de ella, como se habla en muchas canciones, a mí no me parece. Yo no comulgo con esa idea. Respeto lo que cada quien haga, allá cada quien. Yo lo que hago trato de hacerlo lo mejor posible con mis frases sencillas, lo que conozco y aporreo la literatura y como aporreo mi piano. Y, en fin, me gusta la vida sencilla, pero fructífera y buena. No, pues gracias a ustedes, queridos amigos, todos. Ojalá que haya respondido a sus preguntas. Y les deseo siempre lo mejor. Ya saben que, con todo respeto, mucha salud sobre todo. ¡Gracias!